Hola, ¿cómo estás? Soy Acáñelo Castantini, de México Tecnológica, conocida como Ciudad de México. Pues bueno, yo he estado desarrollando arte y tecnología, generando hipótesis, un proceso de dinámica entre una idea que tengo sobre la percepción del entorno, desde empezar a trabajar con medios digitales, a utilizar máquinas, a utilizar sistemas y a utilizar investigaciones sobre los procesos. Me interesa mucho trabajar con los procesos y como que tratar de vincular en el espacio-tiempo con la historia misma de la tecnología, recuperar ciertos preceptos, ciertas ideas que tal vez quedaron en desuso. Esta es una propuesta que se llama el Sistema de Invisión Mática Setentral, que es una propuesta de desarrollar un satélite que esté en órbita. Esta viene de un colectivo especial mexicano, que desarrollamos una exposición para la biblioteca nacional, Play, en el que varios artistas empezamos a debatir y a analizar y a pensar acerca de lo significante o lo imaginario del espacio, de la pregunta que es la información y que es la comunicación y que es la transmisión en el espacio de estas señales. Entonces, pues yéndonos al pasado, pues está Faraday, que hace el campo electromagnético de las teorías de Maxwell, ¿no? Hertz hace la primera transmisión de un... o es el primero que hace un experimento para entender que se propaga el electromagnetismo en el espacio, ¿no? Es un experimento que hace con arcos voltaicos y con eso se dan cuenta y percatan de que se mueve este tipo de energía en el espacio, ¿no? Entonces, Faraday y sus teorías les acercan de que si tú acercas un imán a un ferromagnético, un ferromagnético al acercarlo tú induces electrones en ese ferromagnético, ¿no? Entonces, a partir de ese principio es que Tesla y Edison empiezan la guerra de las corrientes, ¿no? Uno con la corriente directa y otro con la corriente alterna. Empiezan a generar este... a partir de dínamos, a partir de bobinas, a partir de movimientos, empiezan a generar electricidad, que es toda la electricidad que consumimos en el planeta Tierra hoy en día, ¿no? Hasta la energía atómica está producida hiriendo agua generando vapor y con este vapor mueven turbinas, ¿no? Los dínamos en las represas, solo la diferencia en la solar, ¿no? Y otras energías que están buscándose que sustituyan, ¿no? A estas... bueno, y pensando entonces en un satélite, en un sistema de transmisión de información, pensando en un cilindro y pensando en una bobina como en un cilindro, ya había trabajado yo procesos de energía, ¿no? Procesos de energía en el entendimiento de la intuición humana, ¿no? Cuando un hombre se da cuenta y empieza a hacerse preguntas a partir de la meditación y la contemplación y este método científico que empiezan a instalar los místicos de autoconocimiento, ellos empiezan a entender que existen distintos flujos de energía, no solo los conocidos por la física, ¿no? Sino hay movimientos flujos de energía como las energías sutiles, ¿no? Las energías del espíritu, las energías del amor, las energías del prana, ¿no? Todas estas que vienen del conocimiento místico. Entonces, analizando eso, pues encontré los cilindros de oración del Tíbet, que son unas máquinas mántricas, que es un cilindro que está labrado en el exterior con un mantra, que es el Om Manipadme Hum. Este mantra en sánscrito es la enseñanza de Buda. Es un mantra que tiene muchos significados, pero principalmente es el deseo de compasión hacia los otros seres, el deseo que los otros seres alcancen iluminación y se hacen sufrimiento, que es lo que hizo el Buda del Siddhartha. Él fue transmitir su conocimiento a los otros para que a partir de su práctica y a partir de su método que él desarrolló y encontró, que los otros dejen de sufrir, ¿no? Que los otros alcancen la iluminación. Entonces, estas máquinas en el Tíbet están labradas en los cilindros, hay de distintas dimensiones, tamaños, muy pequeños personales, a inmenso del tamaño de un edificio, ¿no? Los monjes escriben ese mantra en papiro y lo escriben miles de veces, lo van repitiendo y esos mantras los enrollan en un cilindro, los enrollan en espiral, los meten dentro del cilindro. Entonces, los practicantes rezan el mantra, Om Manipadme, giran el cilindro de oración, o el preyeluir, lo giran y es un sistema de inducción. Ellos generan un deseo, un deseo por el bien de los otros, un deseo que los otros cesen de sufrir, que los otros alcancen iluminación. Y la máquina lo que hace es que amplifica, ¿no?, por inducción ese deseo para que ese deseo alcance a los otros, ¿no? Y los otros seres son humanos, son animales, son plantas, son bacterias, son moléculas, son planetas, galaxias, universos, es hacia todo lo otro, ¿no? Todo lo que vive en esta simbiosis en el otro, ¿no?, que todo es interconectado y todo, son flujos de energía que se mueran entre unos y otros. Entonces, el mantra está ampliado ocho mil veces por segundo, es un archivo que es una PCN, que es un archivo de bytes, son ocho mil bytes por segundo. El microcontrolador lee un valor, el byte que es de cero a doscientos cincuenta y cinco, y tiene entonces un convertidor digital análogo que transforma ese valor en voltaje. Entonces, está ocho mil veces leyendo estos samples y los está emitiendo en un giro planetario como los mantras, ocho mil veces por segundo. Entonces, es un voltaje variable que tiene un campo electromagnético barrio. Ese campo irradia ahorita está sucediendo, no lo estamos viendo, no lo estamos escuchando, no lo estamos escuchando, no lo tenemos ciertas medidas de dos sonidos, pero existe, está, y entonces este sistema es otra bobina de inducción que captura este campo y lo convierte otra vez en sonido. la idea del satélite es, muchas veces estos microsatélites o nanosatélites es muy complejo, está en el centro de la zona 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 Un espacio, una tecnósfera, son miles de satélites que ahorita existen, de todas las dimensiones, muchos de ellos ya son basuras, si hay, que no cumplen ninguna función, están ahí nada más ocupando espacio y causando problemas a otros satélites. Entonces, ahorita estamos inundados en el ámbito electromagnético, en el ámbito electromagnético, desde el AM, cuando empezamos con las señales de radio FM. Entonces, aquí hay cómo uno puede conectarse con un satélite, un microsatélite, sin necesidad de tener instrumentos para escucharnos, sin necesidad de tener instrumentos para poder entender que te está comunicando un deseo. Entonces, al colocar un satélite de este tipo, yo te puedo hablar y decirte, mira, este es el funcionamiento del satélite, está generando este deseo porque los otros seres estén bien. En este momento va a pasar a esta hora, por tu longitud, de cierta manera, tú por creencia, por deseo, por intención, tú te puedes conectar a ese deseo, ¿no? Y puedes bajarlo y tú emitirlo también para que los otros estén bien. Simplemente es una cuestión de intención, ¿no? De una señal electromagnética que tenga una intención de bienestar a los otros, ¿no? Me interesa mucho la parte de la mística, ¿no? Como este modelo de conocimiento que está basado, como iniciadores del método científico, ¿no? De llevar prácticas y de construir estas prácticas para encontrar caminos en común, ¿no? Que sean subjetivos de lo que se pueden heredar y se pueden compartir. En la ciencia, pues, es muy fundamental el hecho de comprobar todas estas hipótesis para que tengan certeza. En la mística, pues, es subjetivo. O sea, yo te puedo hablar de sueños lúcidos y decirte mis experiencias de sueños lúcidos y tú puedes creerme o no puedes creerme, ¿no? O sea, porque no hay una manera que yo te pueda comprobar, ¿no? Pero a partir del conocimiento heredado, de la mística, a partir de reconocer todos estos caminos, todos estos procesos, es que uno sabe que está avanzando y está formando cierto estado como ordinaria de la conciencia a partir de estas prácticas, ¿no? Entonces, o sea, ahorita lo que sucede con la tecnología, ¿no? Uno de los más fuertes de los procesos de la tecnología es el código abierto, ¿no? Ya sea el hardware o ya sea el software, ¿no? Y eso implica que la conectividad aporte para el crecimiento de esos sistemas, ¿no? Para que sean más robustos, para que sean más efectivos, para que sean más abiertos, ¿no? Y sucede también con la mística, ¿no? O sea, es abierto ese conocimiento. Muchas veces hay un conocimiento que es el que se observó, este conocimiento hermético, ¿no? Es que las iglesias que se impusieron aquí lo que tratan es de silenciar a las personas y que no se hagan preguntas, ¿no? Que no cuestionan la realidad, ¿no? Sino que la realidad toda le ponga una sola respuesta a Dios, ¿no? Y ellos tengan el conocimiento oculto y ellos tengan el conocimiento preciso y no lo comparan, ¿no? Y lo que viene del budismo es totalmente lo opuesto, ¿no? El conocimiento es abierto, es para que todos lo puedan usar. Pero entonces, pensando en el tiempo, me gusta y analizo mucho los procesos de la obsolescencia, ¿no? La decadencia. Y la decadencia no solo está en los procesos de la materia, ¿no? Que vayan perdiendo forma, sino también hay una decadencia y una obsolescencia en las ideas. Entonces, me gusta como que retomar ciertos procesos del pasado en los que tal vez no hicieron cierto tipo de preguntas y traerlos y generar nuevas hipótesis, ¿no? Vinculando estas ideas del tiempo, ¿no? Como con estas máquinas que he estado construyendo. Y una de las principales investigaciones que estoy haciendo sobre el agua, ¿no? Sobre la molécula de agua y la importancia que tiene en el universo el agua, ¿no? Principalmente en la organización de la vida, en entender las metáforas que nos conlleva el agua a los principales problemas de la ciencia, ¿no? A las principales preguntas, ¿no? Como las ondas gravitatorias, ¿no? Las fuerzas, el electromagnetismo, la gravitación, la nuclear fuerte y la débil, ¿no? Pero bueno, el agua es constante y estamos todos formados en 99% de moléculas, lo diminuido que son, el 70% en volumen, pero esa molécula está todo el tiempo en transformación, ¿no? Todo el tiempo está pasando de un estado a otro, ¿no? En distintos tiempos, pues, está sucediendo en las nubes, ¿no? Los ríos, todo el tiempo está en el ciclo hidrológico. Y nosotros todo el tiempo estamos compartiendo agua con nuestras moléculas. Es muy difícil destruir las moléculas, ¿no? Electrólisis o altas temperaturas. Pero no, las moléculas todo el tiempo, las moléculas que somos ahora en algún momento fueron dinosaurios, fueron bacterias, fueron pez, fueron plantas, ¿no? Y nada más, simplemente las estamos compartiéndonos con otros. Y una de las piezas que traigo Jaicuaga ya tiene que ver con esa investigación, en parte, ¿no? Con el estado prismático del agua, ¿no? Esa especificación del agua que tiene propiedades de los prismas, ¿no? Propiedades de los cristales de refracción, de refracción esotónica, ¿no? Con los campos electromagnéticos. Estas piezas de las que hablo ahorita con el SIMS, el sistema de inusión mántica satelital, están vinculadas a otras investigaciones que estoy realizando sobre la resonancia Schumann, ¿no? Que es una resonancia electromagnética del planeta Tierra, es como la huella digital de la Tierra. Y esa resonancia que es extremadamente baja, 7.83, la produce el agua, ¿no? En toda esta transformación de ciclo biológico, en las nubes cuando caen relámpagos a la Tierra. Entonces, como que ahí está el interés actual, ¿no? De entender así como que al espíritu, entender así como los procesos de la intuición, del conocimiento, y entender los procesos de la ciencia y el futuro que han escondido en el casamiento de la Tierra.